El Partido Popular está cambiando la ley de parques nacionales. Este tesoro de todas y todos será para unos pocos. Pero no son cotos privados de caza, no son mercancías. Son los mayores santuarios de la naturaleza. Son tuyos y míos. Son nuestros. ¿Vamos a dejar que acaben con ellos? Son los mayores santuarios de la naturaleza.